Buscamos la conquista No es salir en sus revistas La enhipócrita fachada de incógnitas panitas Se creen extranjeros siempre dejando migaja No se mete en la candela si tiene rabo de paja Principio intorno ilícito, poco falla, trabaja Los que callan hacen vuelta de fundir el bombo y caca El viento se transporta a un lugar desconocido Mariposas en estómago por lo tanto enflaquecido Has ganado y perdido Un mundo en la balanza pensando en lo confundido Las personas han reído por todo tiempo perdido Se mueve el mecanismo, mal función del extravismo Rack para siempre dame espacio donde firmo La bestia galopando sobre el ritmo Saludas con sonrisa de espaldas son puñaladas Que conmigo ya fue errada Respuesta innecesaria diariamente Que controla tu fanacia de buena fachada pintada Elimino todo caso en beneficio Cuido mi coartada, casi se forma un desquicio Camina por la cuerda, casi vaya un precipicio Siguiendo el propio acto fraudulento de tu oficio Especifica forma oculta de olvidar malos servicios Grabaciones en mejora, turno ilícito, darle inicio No te aferres a un objeto convirtiéndolo en un vicio Agilidad para esta mente, formando ideas propias Conduciendo el ejercicio Conduciendo el ejercicio Rangando y todo Guerras, discusiones, caos A la espera de una alarma Se recargan armas para disparar tu alma El inocente no aguanta la sobrecarga Somos lo real a calle, lo contrario a tu danza Quieres comprar la balanza con mentiras de unas líneas falsas Lo increíble es que creas tus novelas Cantan reggaeton baladas Luego creen que hacen música rapera Necesitan más terapia siendo último en la espera Quítate del puesto donde no has pertenecido Alteramos los sentidos mientras quedarán dolidos Pisa el piso y di lo que realmente en Venezuela has vivido Relatamos lo debido mientras siga vivo escribo Que la pobreza es para todos, no la tomes personal Holocausto por la acera, otro daño colateral Empieza el festín, no es para todos, mejor vuelve a tu lugar Lo irrespeto, letras claras para la bandera alzar Caminamos en el ámbito donde no vas a estar Te esperan el pulgar para que vayas a votar Te canjean otro mal por todo tu bienestar Luego dicen en TV que todo vuelve a mejorar Y nada vuelve a mejorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video